Pese a los riesgos existentes, aumenta el número de ecuatorianos que viajan desde el interior del país para cruzar por pasos irregulares de la frontera hacia Colombia. De Guayaquil, voy a Ipiales a hacer unas compras y ya luego retornar y me he topado con este operativo. Porque igual no le queda a uno cruzar por esta vía porque igual Rumichaca está cerrado. Vengo de Manaví, de Ipijapa, exactamente de Ipijapa. Por acá he conocido estos lugares, nunca he venido. Eso mucha seguridad nos da porque de pronto estamos un poco protegidos. El cierre de fronteras no frena el movimiento de vehículos ni personas, dando paso a una serie de actividades ilegales que ponen en riesgo a quienes hacen uso de los mismos y afectan las arcas fiscales de los dos países. Contrabando, personas extranjeras, igualmente que trata de personas, el paso de sustancias sujetas a fiscalización. Las motocicletas son usadas para el transporte de personas y mercaderías, con cientos de ellas retenidas por no tener sus documentos en regla. Motocicletas cuyo serial alfanumérico está alterado, es decir, se puede indicar que posiblemente sean robadas en el vecino país de Colombia. Estos pasos son usados además para el tráfico de armas, municiones y explosivos que tienen como destino los grupos armados irregulares de Colombia. Sí, lógicamente hemos tenido bastantes resultados en lo que se refiere a armas, municiones y explosivos. Es así que hemos podido decomisar una gran cantidad de estos aquí en el cantón de Tulcán. 400 metros de mecha lenta fueron decomisados a un extranjero que se movilizaba en un vehículo de servicio público. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.